NUNCA VERÁN UN APARATO ASÍ PARECIDO A MI LINDO MÁQUININ CON SU TINTA ESPECIAL A LA VIDA TRAERÁ AMIGOS NO VIVOS EN MODO SERVICIAL VEN A INQUIR MI MÁQUINA EN ACCIÓN LA TARIFA ES QUE MIRE SU ESPLENDOR DE LA PUNTA A LA BASE LUCE UN PERFECTO CHIC YO TE AMO MI MÁQUININ SOS A LABOR ME PONE TAN PUERIL SE QUE MAS PUEDE DAR MI MÁQUININ Yendo a todo vapor como estrella fugaz Sería osadía potencia derrochar Tan eficaz la pérdida es banal Cada carga descarga calidad Tuvo y tiene conflictos pero igual es servil Porque el más ejemplar del mundo es MI MÁQUININ Quien se te resiste Bella cual jazmín Ecológico y fructuoso es MI MÁQUININ GUSA NOMÁS Es mi aparato ilustre Tinta no incluye Excelso MÁQUININ 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 Por favor MÁQUININ